Como ustedes recuerdan, en el reloj de las eras vemos una pequeñísima sección de color rojo que representa el tiempo en que el hombre ha habitado la tierra. Ahora vamos a platicar acerca de la era del ser humano y se le conoce con varios nombres. Era cuaternaria, que significa la cuarta era, era neozoica, que significa la era del nuevo animal, y era antropozoica, que significa la era del hombre. La era del hombre se divide en dos grandes periodos, uno muy largo llamado periodo del Pleistoceno y el otro, naranja más oscuro, llamado periodo del Holoceno. La franja negra corresponde a la edad del paleolítico, que significa la edad de la piedra antigua. Del griego palaios, antiguo, y litos, piedra. La franja amarilla corresponde a las divisiones del paleolítico y éstas se dividen en tres, paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. Como ustedes pueden ver, al final del paleolítico tenemos varias secciones más pequeñitas. Una que es de color turquesa y corresponde al mesolítico, que significa la edad de piedra de en medio. Este verde oscuro corresponde al neolítico y significa la edad de la nueva piedra. El verde claro corresponde al eneolítico, que significa la edad de los metales. El café se le designa a la edad de la máquina y el azul para la edad atómica. En esta línea también pueden ver cuatro grandes glaciaciones. El primero llamado Gunz, el segundo Mindel, que tuvieron mayor duración y avanzaron hacia el sur. La tercera llamada Ries y la cuarta glaciación llamada Worm. En la parte central podemos ver una línea recta y una línea ondulada que representan el clima. La línea recta representa cero grados de temperatura y las líneas curvas indican los periodos cálidos y fríos. Las secciones azules nos indican que el clima es frío, ya que está bajo cero, y las secciones en café nos indican que el clima es caliente, arriba de cero grados. Cuando la tierra estaba cubierta de vegetación y sobresalían los pinos, que aún durante las glaciaciones existían, ya que estos árboles están adaptados para el frío. Se observan tanto en las glaciaciones como en los periodos cálidos se inician lentamente y van aumentando hasta alcanzar su punto máximo para después volver a disminuir. Esta línea nos habla de una historia de hace 600 mil años de vida, pero ¿te acuerdas? En la línea de la vida y en el reloj de las eras decíamos que esta era tenía un millón de años de existir. Tuvieron que haber pasado 400 mil años para que la evolución de los homínidos diera fruto y apareciera el Homo habilis, que empezó a usar sus manos desarrollando su inteligencia y poder así transformar el medio ambiente y aprovecharlo en el desarrollo de una mejor vida. Los primeros hombres se protegían del clima gracias a que su cuerpo estaba cubierto de pelo, por lo tanto tenían que buscar sólo el alimento. No tenían vivienda ni un lenguaje para comunicarse como el que tenemos nosotros. Su relación era como los animales a través de señas y sonidos guturales. Andaban de lugar en lugar. Primero usaron sus manos y su cuerpo para atrapar a su presa. Se la comían cruda, comían todo crudo y cuando escaseaba la carne de animal se alimentaban de raíces, hojas, flores y frutos silvestres. Luego descubrieron la piedra y por eso se llama edad del paleolítico. Con el afán de perfeccionar la casa, pulieron y tallaron sus piedras. Se llamaban nódulos. Utilizando las más resistentes, primero utilizaban cerámica o piedras metamórficas, hasta que descubrieron la obsidiana y gracias a ésta pudieron hacer cuchillos y separar así la piel de los animales, empezando a usarlas como protección y vestido. Por no tener una habitación, se aguarecían de la lluvia debajo de los árboles o de las plantas que tenían hojas grandes. Más adelante encontraron madrigueras de animales como la de los osos y ahí se protegían. Otras veces usaban las ramas de los árboles siendo éstos los primeros refugios. Como eran nómadas, no podían formarse en grupos de personas muy grandes, por lo que se llamaban hordas, que significa nómadas salvajes, y eran grupos pequeños, no más de 20 personas. En este periodo existían muchos mamíferos, como los rinocerontes, elefantes pequeños, hipopótamos, tigres dientes de sable, el mamut y el oso. En este periodo aparece el hombre de Neandertal. Se le llamó así porque sus restos fueron encontrados por primera vez en el valle de Neandert, en Alemania. Era un hombre pequeño, fuerte y con grandes cejas. Pasaron 180 mil años cuando apareció el fuego. Se cree que cayó un rayo y encendió el tronco seco de un árbol. De ahí tomaron diferentes ramas en forma de antorchas y lo protegían, tanto de día como de noche. Tenían que transportar estas ramas cuidando a toda costa que no se apagara, ya que no sabían cómo producirlo nuevamente. El fuego fue más que un simple instrumento, ya que las personas apenas se reunían alrededor de él, platicaban, se calentaban en la noche y lo empezaron a adorar como a un dios. Para el inicio de la glaciación riz, existían animales como los caballos salvajes, ardillas, elefantes, diferentes marsupiales, jirafas y el famoso horritorrín. Además, comenzaron a perfeccionar sus armas y la manera de cazar en grupo. De este modo, podían asegurarse más carne por mucho más tiempo. Descubrieron cómo producir el fuego y a cocinar sus alimentos. Desarrollaron el lenguaje como comunicación y la mujer se dedicó al cuidado de los hijos y comenzaba a ver qué lugar les gustaba más para quedarse ahí por un periodo más largo de tiempo. No fue hasta el paleolítico medio, después de una glaciación, donde comenzaron a usar refugios más adecuados para vivir, como cuevas de osos, y por primera vez aparecieron mangos para las herramientas y armas, lo cual aumentó su eficiencia. Comenzó el hombre a llevar entonces una vida más sedentaria, perfeccionando así sus armas, vestido, alimentación. Los animales en este periodo son el bisonte, el venado, el oso y los ciervos. Existe evidencia de que enterraban a sus muertos y los colocaban apoyando su cabeza sobre una piedra y otras veces sobre la palma de su mano. Eran enterrados con sus herramientas, armas y provisiones. Estos datos nos indican que tenían creencias religiosas, o al menos pensaban que había vida después de la muerte. Por último, tenemos la cuarta glaciación e inicios del paleolítico superior, en donde el hombre decide emigrar y pasar de Asia a América por el estrecho de Bering. Esta travesía tardó muchos años y encontraron lugares más propicios para la caza y la pesca. Se establecieron comunidades más definidas. También pusieron reglas para vivir, cazar y trabajar. Aquí fue donde los huesos de los animales cazados los utilizaban para construir sus armas e instrumentos de trabajo. El vestido ya fue más definido, protegiendo su cuerpo del clima. Por lo tanto, comenzó el proceso de la pérdida de pelo corporal. Aparece un nuevo hombre llamado Homo Sapiens, que es el primer ser que tiene el aspecto igual al hombre moderno. Y vivía en cuevas, y algunas de estas cuevas, cuando fueron descubiertas, tenían bellísimas pinturas en las paredes. En este periodo se mejoraron los utensilios, que se han encontrado ya hachas de mano, cuchillos de piedra, raspadores, puntas de flecha y lanza. Las mujeres, comenzaron a dedicarse a las labores domésticas. Después siguieron los clanes de la edad del mesolítico, teniendo aquí ya a un jefe supremo del clan. Se establecieron en lugares como ríos y lagos. Construyeron sus casas sobre sus construcciones llamadas palafitos. Se comenzó a dar la agricultura y aprendieron a cultivar cereales, verduras y frutas. Y todo esto sucedió hace 14.000 años. Construyeron sus utensilios de barro, ollas, platos, jarros y muchas cosas más. El hombre comenzó a delimitar sus tierras y su familia, a domesticar los animales, ya que la vida anterior era muy diferente. Y empezó el neolítico. El lenguaje se desarrolló más y cada vez que inventaban algo, le daban un nombre nuevo. Después de muchos años, el hombre aprendió a cocinar y a vivir de una manera diferente. Algunos grupos dejaron los lagos, los ríos, se fueron a las praderas, sabanas y colinas para establecerse. Su vida ahora se convirtió en una choza construida de troncos y palmas. Y estos grupos formaron comunidades llamadas tribus. En el periodo eneolítico, llamado también la edad de los metales, descubrieron el arco y la flecha. Ahora la casa fue diferente, a medida que la producción de metales fue mayor. Aquellas tribus sedentarias se convirtieron en comunidades más grandes llamadas pueblos, donde ya la construcción de la vivienda, vestido, alimentación y comunicación cambió radicalmente. El bien común era la forma y la manera de establecerse en la comunidad. Empezaron a separarse y a definirse actividades prioritarias, dando inicio al comercio. En un principio, y hasta hace poco, se utilizaba todavía el trueque. Y es aquí donde el hombre empieza a sobresalir por lo que logra, tiene y supera a los demás. Empieza a trabajar una comunidad de construcción, utilizando el adobe y la piedra, teniendo cosas más firmes y de mayor protección. Pero el hombre necesitaba comunicarse entre pueblos y esto llevó a descubrir el uso de instrumentos naturales, como el árbol hueco, con una abertura para que al golpearlo emitiera sonidos. Los seres humanos comenzaron a tener cinco necesidades vitales. Alimentación, habitación, vestido, comunicación y transporte. Y en el transporte descubrieron que los troncos al rodarlos, con objetos podían llevar cosas de un lugar a otro. Luego usaron a los animales de carga y cuando descubrieron la rueda, construyeron una carreta para que, tirada por los animales, facilitara el transporte y la agricultura. Este periodo da inicio a las grandes civilizaciones. Con la aparición de la escritura se inicia la historia, que continúa hasta nuestros días y que seguirá hasta mientras exista el nombre. Pero esta es otra historia que continuará.